Buscamos candidatos que quieran trabajar como piloto de dron, con o sin titulación, para posteriormente incorporarse en importante empresa nacional. La formación de piloto de dron y dentro de las especialidades de la empresa, corre a costa de la propia empresa. Una vez terminada la formación, los alumnos que la hayan superado se incorporarán a esta. Si estás interesado, envíanos tu currículum al link que encontrarás en la descripción de este vídeo. Recuerda, no es necesario tener el título de piloto de dron. Si quieres trabajar con drones, esta es tu oportunidad.